Para las sedes regionales, el CIAC ha sido un sistema muy valioso en dos ámbitos, la gestión universitaria y los procesos de autovaluación de las carreras. En el caso de la gestión universitaria, es posible desde este sistema ver estadísticas de la población estudiantil, por ejemplo, en rezago o promociones de los cursos grupos, información también asociada con el personal docente a cargo, y de la población estudiantil. En el caso de los procesos de autovaluación, yo participo en una comisión intercedes para autovaluar la carrera de informática empresarial, la cual se imparte en nueve recintos. El CIAC ha sido muy valioso porque nos permite ver información específica para la carrera en función del recinto. En adición a la información específica que este sistema nos da para las carreras en los diferentes recintos, en este momento lo estamos empleando en las secciones de mejora que la carrera se ha propuesto para los años venideros. Por ejemplo, actualmente la carrera, que es una carrera de intercedes, se encuentra elaborando un plan de desarrollo docente, y para ello requerimos estadísticas asociadas al personal docente, como producción académica, interinazgo. La creación de este sistema le permite a la Universidad de Costa Rica ponerse a tono con el uso de las tecnologías de información en los procesos de gestión.